Hola bienvenidos al canal Planeta Mar, vamos a explicar cómo salamos y tostamos frutos secos como semillas, en este caso ya hemos terminado con unas pipas de girasol, cuento el proceso como es, estoy haciendo lo mismo con pipas de calabaza, estas pipas han estado unas 15 horas en agua de mar hipertónica, luego las he colado bastante bien para que escurran y he pasado a tostarlas, se puede hacer tostadas directamente sin nada de aceite o se puede echar un chorrito de aceite, esta vez lo he hecho con aceite y quedan un poquito más brillantes como se puede ver, ahora hay que esperar que se sequen muy bien, si no luego olerían mal al tapar el bote donde se guarden, es importante que se sequen perfectamente y se tuesten hasta el final sin prisa, entonces mejor fuego muy bajo, fuego muy muy bajo y muchas muchas horas por lo menos dos, quizás hay que tener mucho cuidado que no se quemen, moverlas de vez en cuando y aquí vemos el resultado final con unas pipas de girasol, ideal para echar en la ensalada y bueno al estar hechas con agua de mar hipertónica pues tienen la tabla periódica al completo, no necesita que sea agua isotónica porque es yo creo que el agua dulce le perjudicaría, es mejor agua hipertónica, luego si acaso enjuagarla un poco antes de tostarla para quitarle el exceso de salado, pues nada esto es, aquí vemos como ejemplo la fruta que está ahí en agua de mar hipertónica también para el desayuno, pues gracias esto es todo, esperamos que os sirva y lo probéis en casa, gracias